¡Hola mis pequeños! ¿Cómo están? La Tiche de Mirce para los BDG de esta semana. Estoy contando mi edad con los dedos de mi mano, pero mis dedos no me alcanzan para contar mi edad. ¿Qué te parece si cuentas tu edad con los dedos de tu mano en voz alta? Estoy haciendo saltos en todas las direcciones. ¿Qué te parece si me envías el video donde haces saltos horizontales? La Tiche de Mirce tiene unos dibujos aquí. Pide la ayuda de Papito que te elabore un dibujo muy grande y colorea. ¡Espero tus videos! ¡Bye, bye!